Esto es Bicho Games y vamos a jugar esta chulada de juego que me encanta StumbleGuys Y voy a jugar con el Master de Master quien me enseñó el juego y quien me está ahorita guiando que es mi pequeño, mi pequeño Santi Y terminando este video vamos a grabar también un video para su canal que vamos a retomar después de dos años que no ha subido nada Vamos a retomar su canal Santi Peque y va a grabar ahí también unas partidas conmigo en StumbleGuys Pero ahora yo voy a ser el ayudante, vamos a ver que tal, pero creo que hoy le puedo ganar ¿Tú qué piensas Santi? ¿Te puedo ganar hoy? Ahí veremos Ya veremos, así que no se diga más y vámonos a StumbleGuys Lo que voy a hacer primero es vámonos al grupo y voy a crear el grupo, ¿sale? Lo creo y ahorita te unes ¡Perfecto! Estamos ya en el mapa Humble Stumble, no sé, si me gusta, me gusta mucho El detalle es que siento que ahorita hay mucho nivel, no sé por qué Bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien Eso, aquí, ya aprendí, aquí ya aprendí que tengo que bajarme ahí y no jugarle al valiente porque siempre juego al valiente ahí Y siempre pierdo, vamos, vamos, no, no pierdas, no pierdas Vienes conmigo, vienes conmigo, ya se han dado cuenta, viene al lado de mí un marciano Ese es Santi y vamos a clasificar ¡Perfecto! ¡Clasifica, clasifica! ¡Me cargó! ¡Ay, no me dio la meta! ¡Perfecto! ¿Vieron? Ese marcianito que me cargó, de hecho por ahí está, a ver, aquí está a mi lado Ese marcianito que está aquí es... ¡Ahí está! ¡Ahí se alcanza a ver! Está atrás de mí, si se dan cuenta, está el Santa y atrás estaba el marcianito, él es Santi Games ¡Clasificamos a la primera! ¿Ok? ¡Clasificamos a la primera que entre comillas es la fácil! ¿Va? A ver, dime qué opinas del siguiente mapa Me gusta, es mi favorito Es bueno, no es mi favorito Pero es bueno, espero no perder Porque clasifican todavía ¿Cuántos clasifican aquí? ¡Ocho! ¡Clasifican ocho! ¡No, no, no! Yo no clasifico Perdiste, perdiste, no pierdas ¡No, ya perdí! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! Es tu mapa favorito ¡Ya perdiste! ¡Ah! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Uno me pegó! ¡Uno está pegando! ¡Hay un pegador! ¡Me pegó ese del especial! ¡Hay uno que pega! ¡Hay uno que está pegando! ¡Sí, me pegó! ¡Sí, me metí! ¡Ese que tiene el puñetazo! ¡Ajá! ¡El que! ¡Ese fue el que! ¡Ese! 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 ¡Sí! ¡El del skin especial! ¡Fue el que me tiró! ¡Hay uno que está pegando! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! Hay uno que está pegando y qué horrible Porque sí vi ¡Clasifican! ¡Espero, espero, espero, espero! ¡No te acerques a la gente porque te pueden... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Es mi mapa favorito Bueno, calentamiento, calentamiento Le damos en salir Máximo tres de calentamiento Calentamiento Tenemos que hacer una segunda partida A ver qué tal nos va ¿Ok? Y dame el grupo, dame el grupo Muy bien, iniciemos Ojalá y no perdamos en esta partida Ojalá Digo, clasificamos el primero De verdad, las cosas pasan chistosas Porque siempre que nos la pasamos jugando Llegamos mínimo a la final Y ganamos Gana él, gano yo, gana él, gano yo Pero siempre llegamos mínimo a la final ¿Y ahorita qué nos están pasando? Algo está pasando que ahorita Pero así pasa Me ha pasado mil veces que Tengo todo Y cuando voy a grabar Soy una piedra Pero vamos a ver qué tal nos va aquí Vamos, esperemos clasificar Y nos vaya como nos vaya Pues lo vamos a subir Tampoco vamos a estar nada más cuidando Las partidas que nos vaya súper Increíble No, no me pegó No, no, no me pegó Me pegaron Y me fui por abajo Me fui por abajo Me volvió a subir esta cosa Creo que no estuvo Creo que no estuvo tan mal Esperemos, esperemos, esperemos Esperemos, esperemos No No ¿Qué está pasando? No No ¿Qué, qué? No ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No, no, no De verdad no entiendo No entiendo No entiendo Es como si el juego quisiera que no Que no quisiera Pégame, pégame, pégame Eso, aviéntame Eso, eso Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien ¿Ya clasificaste? Ya Ya, ya clasifiqué Sí, clasifica, sí, clasifica Ahí voy, voy, voy Nada más no toques los raros a todo Clasifica Ahí está, ahí está Llegamos, llegamos Estuvo raro Estuvo raro porque Súper rarísimo Normalmente Ella es de los mapas más comunes que jugamos Y nunca nos pasa esto Pero ya Ya Esto pasa cuando tenemos como un poquito de presión al grabar Pero está bien Neremos Un poquito Porque hace yo dos años que no grabo Tiene dos años que no graba Santi Dos años Estaba chiquito cuando grabó sus juguetes y todo Pero hoy también vamos a grabar El video de regreso en su canal Y este tampoco me gusta Pero no es de los peores, eh Este me encanta Lo he pasado, lo he pasado No es de mis favoritos Pero tampoco es el peor Aquí ya tengo un poquito Quítense de mi vista Vamos, 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 vamos Aquí No me tiras, no me tiras, no me tiras No, no No, no, no Ya no clasifico ¿Otra vez me tiraste? Clasifica, clasifica No No, no, no ¿Dónde, dónde, 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 dónde aparezco? ¡Otra vez! Sí, clasificamos Sí, 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 sí Sí Llega, 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 llega Clasifica, clasifica, clasifica Por favor, clasifica Llegamos Llegamos a la final Y yo creo que eso ya Nos va a servir para Para que este video quede bien En la primera ronda O en la primera partida No nos fue bien Clasificamos nada más uno Y perdimos Pero ahorita, vean Ahí estamos Santa al lado de El Santi Games El, este, marcianito Y vámonos a la final Gane quien gane Pero tenemos que ganar Alguno de nosotros ¡No! ¡No! La peor La que menos me gusta Es esta Y la del espacio ¡Ay, no! Esta y la Aunque la del espacio Ya la gané Una vez Yo solo gané Ya la gané una vez Pero es la peor que existe Vamos, mientras no gane Ese rey que está ahí Porque Como que me cayó mal No puede ser Voy bien atrás Voy bien atrás ¡No! ¡Que te quemes! ¡Brinqué a tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Cuidado de mentira ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡La va, sube, la va, sube, la va! ¡Sube, la va! ¡Tienes que ganar! Machinito Ya te vi que vas adelante ¡Gana, Machinito, gana! ¡No, sube, no, sube! Vamos, vamos Si se dan cuenta, voy contra el Santi Gana, porque viene el pirata por aquí ¡Sí! ¡Gané! Muy bien, y quedé en segundo, vean Me quedé atrasito de él, perfecto Pero muy buena, este para acá, que no te alcanzas a ver bien Perfecto Ganó el Santi Games, vean, ahí está Ganando y bailando el marcenito del Santi Games Y ahí estoy yo, de segundo lugar Bastante bueno, vamos a seguir jugando Stumble Guys, y vamos A seguir subiendo aquí Contenido en Bicho Games, y también Vamos a reactivar el canal de Santi Peque Y vamos a ver si nos permite cambiar el nombre A Santi Games, también Recuerden, Bicho Games con 3S al final Y posiblemente Santi Games Con 3S al final, pero mientras está Santi P-K-E Santi espacio P-K-E Santi Peque Y hoy grabamos también con él Y espero que les guste tanto como a nosotros El jugar Stumble Guys Voy a seguir subiendo mucho contenido De muchos juegos aquí El canal se va a mantener muy activo Pero ya, nos despedimos Y... Despieres, Santi Hasta luego ¡Hasta luego!